¡Qué bueno! Estamos ya prácticamente listos. Vamos a saludar a la gente del Facebook Live. Bienvenidos, muchas gracias. Y aquí ya estamos listos y preparados para participar de este homenaje a mamá que se ha querido hacer aquí en el TV Cable. Estamos en vivo y en directo en el Facebook Live, en el canal número 16 del TV Cable Cantuna y a través de Radio Estación La 100.5 en vivo. Aquí están los chicos, José Quintero, Diego y Daniel Serenata para mamá. Bienvenidos, felicidades para todas las madres. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Y lágrimas, sólo he tenido lágrimas, miles de tontas lágrimas cayendo. Y lágrimas, sólo he tenido lágrimas, miles de tontas lágrimas cayendo. ¡Vámonos más! Si en los años de envío un día pudiera caer Y salir de la ciénaga oscura tan fría y tan cruel Si la tierra regala sus frutos no debes llorar Si la brisa me trae tu chisa que llega hasta el mar Y lágrimas, solo he tenido lágrimas Miles de tontas lágrimas cayendo Y lágrimas, solo he tenido lágrimas Miles de tontas lágrimas cayendo e invocando el recuerdo Que viene hacia mí Y lágrimas Me contaron que tu novio es un rico Que te compra vestidos nuevos cada fin de semana Que te vieron con alhajas brillantes Y un corazón de oro que lo llevas tatuado en el pecho Sin embargo, yo nunca te di nada Son los rosas de mi alma Y mi verso que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón que te ame Y si su auto vale más que yo Que te haga feliz Si lo peluche que él te regaló Te hace sentir mujer Y si tu lujo te da comprensión Cuando necesites amor Sin embargo, yo nunca te di nada Son los rosas de mi alma Y mi verso que se hicieron canciones Y mi verso que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón que te ame Y si su auto vale más que yo Que te haga feliz Si lo peluche que él te regaló Te hace sentir mejor Y si su lujo te da comprensión Cuando necesites amor Amor Que lindo, que bueno Aquí están los chicos José Quintero, Diego y Daniel Amenizando en esta jornada bien pero bien linda Para todas las mamis Bueno Un abrazo grande para Belki Que cumple años hoy Muchas pero muchas felicidades Bueno Chicos, podemos hacer un feliz cumpleaños Para el amigo Danilo Que cumple años acá Porque Que los cumpleas feliz Que los cumpleaños Que los cumpleaños Que los cumplan Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Que los cumplan Que los cumplan Feliz Excelente De paso, saludamos a todos los que cumplen años A Belki que está con su familia disfrutando Bueno, muchachos La gente y la mamá los quieren escuchar En esta serenata que se ha preparado especialmente para ellas Así que Cuando quiera maestro José Quintero En vivo Y nadie entiende La razón real De este juego Que no sé ganar Queriendo que Quiero verte en solo instante Su presente amor Y si camino Puedo ir a tus pies Y adivina El valor de ser De compartir Tu belleza con el resto de la creación Si es que Dios Al fin Y quiero mi amor Para tus oídos Mi mejor canción Que la gente entienda Que eres mi corazón Porque soy fiel a tu corazón 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 Música Y nadie entiende La razón La razón real La razón real De este juego Que no sé ganar Queriendo que no sé ganar Pero verte en solo instante Suficiente amor Y si camino Y si camino Puedo ir a tus pies Y adivino La razón de ser De compartir Tu belleza con el resto De la creación Si es que Dios Al mundo Sabe esperar Como yo Negar No esperarte más Por ti Soy Y para vivir Dentro de una historia Con el final feliz Como un incendiado Libre su país Y voy por vos Y hasta el fin Y quiero mi amor Para tus oídos Mi mejor canción Que la gente entienda Que eres mi razón Porque soy fiel A tu corazón Música 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 Escuchame, tenemos que conversar Yo a mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy debo contar Cuando estoy a sol me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para amar Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas y dos mujeres Estoy con una que daño a la otra Vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo La voz me brinda todo su ofendo No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida es un infierno Que bueno, buenísimo Que grande, que calidad de música Los muchachos, los hermanos Quinteros José Quinteros, Diego Quinteros Daniel Aguirre Están hablando los chicos muy bien Y por supuesto, como corresponde En esta serenata A mamá, como debe ser Ofreciendo por supuesto En esta serenata